Hablamos con Jonathan Giannone nuevamente acerca de cómo es la vacunación en esta temporada. La campaña de vacunación sigue tal cual habíamos arrancado ya a finales del año pasado. Obviamente ya estamos de llenos enfocados en lo que son las dosis de refuerzos y la vacunación de los niños. Y ahora con la novedad de que cualquier persona mayor de 60 años que haya recibido su segunda dosis hace más de 4 meses. O cualquier personal de salud que haya recibido su segunda dosis hace más de 4 meses puede venir a recibir la dosis de refuerzo en Pinamar. Es un anuncio ya más pensando en lo que son los centros turísticos y demás. Así que bueno, estamos con muchísimo trabajo. Por día, ¿cuántas dosis están aplicando? Y mira, la suba considerable fueron estos últimos dos días. Vacunamos alrededor de 600 personas. Cuando veníamos trabajando sobre 350 a 400 personas por día. Ya desde que arrancamos con lo que eran las dosis de refuerzo. Estaban recibiendo personas que se habían vacunado en enero, febrero, marzo, hasta el mes de junio más o menos. Y bueno, ahora comenzaron también a llegar más turnos para personas de aquí de Pinamar. Y personas de otras localidades de la provincia o de otras jurisdicciones están viniendo a recibir su dosis acá. Entonces obviamente con la suba de personas que hay en Pinamar es lógico que aumente considerablemente la cantidad de vacunados. ¿Qué laboratorios, qué farmacéuticas son las que están proveyendo las vacunas? Mirá, estamos básicamente con todas las vacunas, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, lo que es tercera dosis está más que nada siendo aplicada la vacuna Pfizer. La Pfizer, la AstraZeneca. Nosotros siempre lo que hacemos es, primero, respetar la dosis asignada en el turno en caso de que tengamos stock. Si no tenemos stock, obviamente si la combinación es posible, se aplica la vacuna que tengamos, ¿sí? Tanto Pfizer como AstraZeneca son perfectamente combinables con la primera y la segunda dosis de cualquier otra vacuna. Sinopharm para los niños. Las personas que tienen primera dosis de Sinopharm reciben segunda dosis de Sinopharm. Tenemos stock como para ir cumpliendo con cada requerimiento, obviamente. A los chicos, ¿qué tipo de vacuna le están dando? ¿Y tienen que ir acompañados por los padres? Mirá, niños de 3 a 11 años, ¿sí? Están recibiendo la vacuna Sinopharm. Tienen que ir con los papás. Papá, mamado, tutor. Adolescentes ya de 12 a 17 años están recibiendo la vacuna Pfizer. Tienen que acercarse con el adulto responsable a cargo. Si tienen a partir de 13 ya pueden acercarse solos, pero bueno, siempre si está mamado, papá o algún tutor, está bueno que lo acompañe también. ¿Tuvieron algún tipo de percance, alguna reacción alérgica, algún efecto adverso? Sí, más allá de tener estado gripal el otro día, dentro de las 48 horas o un poquitito más, que es lo normal. Después no hemos tenido ningún tipo de reacción alérgica, nadie tuvo nada grave o suerte hasta el momento y seguimos así. ¿Van a recibir refuerzos por parte de Buenos Aires? Ya hablamos de enfermeros y gente de personal de salud que se va a incorporar a este operativo de vacunación. Lo que son los anuncios de Provincia de Buenos Aires indica que van a haber postas itinerantes. Están ya terminando de detallar para ver cómo van a ser la logística y cómo va a ser toda la aplicación. Es posible que tengamos la base de la posta de vacunación y después las postas itinerantes, que vamos a esperar a ver provincia, qué es lo que asigna para esa función, cómo se va a trabajar y demás. Nada, que se acerquen a vacunar los mayores de 60 que hayan recibido su segunda doce, que se hace más de cuatro meses. Pero también con los comprobantes de vacunación, si es que no se vacunan en Provincia de Buenos Aires, porque no tenemos la base de edad de cada provincia, lo que sí necesitamos es por ahí también que si son personas que van a estar mucho tiempo en Pinamar, por ahí que no vayan corriendo a vacunarse. No es necesario que hagan una fila, que estén esperando demasiado tiempo, porque estamos abiertos primero que todo el día. Así como van a las nueve de la mañana, pueden ir a las cinco de la tarde. Y las vacunas, nosotros tenemos stock, así que quédense tranquilos que tenemos stock. Y hay que respetar los tiempos de interdosis, ¿sí? Si todavía no es el tiempo de recibir la vacuna, esperar a que sea el tiempo, que se cumplan los tiempos. Y si sos menor de 60, esperar a que te llegue el turno. Y revisar siempre en lo que es la vacunate. ¡Gracias!